Seguimos integrando al país, a través de la información nos vamos hasta Potosí porque la unidad de epidemiología del CEDES ha reportado el segundo caso de influenza H3N2. El segundo caso de H3N2 en lo que va del año se presentó en la capital potosina en un menor de 5 años de edad. Felizmente el niño fue tratado a tiempo debido a la peligrosidad de esta patología. Es un niño de 5 años que está en un kinder, entonces hemos hecho todo el seguimiento correspondiente, se ha ido haciendo la investigación, entonces el niño no ha tenido ningún contacto, es posible que el contacto haya sido tal vez en algún lugar, en algún centro comercial o alguna persona que haya venido importada de algún lado. No tenemos todavía casos autóctonos aquí en Potosí, que quiere decir que no nace aquí dentro de la ciudad, sino que es un caso traído de otro lado, el contagio ha debido venir de afuera. Informarse entonces que desde nero a la fecha tenemos 7 casos sospechosos y 2 positivos entonces de influenza H3N2. Ahora, ¿cómo está el niño? ¿Cómo está su salud? La evolución del niño ha sido muy favorable, nosotros como ustedes saben, hemos tomado todas las medidas a principio de año, se ha hecho llegar la vacuna antes de tiempo, asimismo tenemos la medicación tanto en comprimidos como en jarabe para poder tomar las medidas correspondientes, ha sido atendido en el seguro social universitario, nosotros hemos hecho llegar la medicación de manera oportuna, se ha hecho el seguimiento y este lunes también se está haciendo la capacitación al nuevo personal que tiene en el seguro universitario, son medidas de prevención. Hemos ido a ver cómo está la sala de aislamiento, dónde se va a poner, si es que hubiese algún brote, dónde podemos depositar a estos pacientes para evitar la diseminación y hacer el aislamiento correspondiente.